Pleno mes de julio inmersos en una importante ola de calor y encontramos esto. Una imagen un tanto inusual para la época estival, ¿verdad? Pero no se asusten porque no se disponen a salir a la calle. Se trata de uno de los operarios de una importante fábrica de helados que pasa el verano apenas sin enterarse del calor que hace a pie de calle. Mi trabajo realmente es un trabajo de almacén, solo que las temperaturas oscilan desde aproximadamente menos 25 grados. De este modo, Álvaro y una treintena de compañeros desempeñan un trabajo que les permite pasar un crudo invierno cuando en el exterior los termómetros alcanzan los 42 grados centígrados. Tienen que acostumbrarse y aparte de la equipación, pues bueno, tienen que estar preparados y es duro. Es duro estar tanto tiempo a unas temperaturas tan extremas y luego las diferencias que son de... En este tiempo de julio, por ejemplo, piensa que hay una diferencia de temperatura de unos 60 grados entre el interior y el exterior. Pantalón largo especial para el frío, chaqueta, botas, guantes y gorro. El objetivo es cubrir el mayor porcentaje de su cuerpo exponiendo lo mínimo a las bajas temperaturas. La gente que está en cámaras tiene que estar con una equipación especial, una ropa especial para aguantar esas temperaturas y cada cierto tiempo tienen que salir al exterior a calentarse. Y así es, cada 45 minutos dentro de las cámaras precisan salir al exterior unos 15 para evitar problemas de congelación. Un trabajo bastante duro que les acarrea algún que otro catarro. Es un poco duro, pero te terminas acostumbrando. Quizás sea más inconveniente el traje que hay que ponerse, que es para trabajar y moverse, es un poco incómodo, pero sin él no podríamos desarrollar el trabajo. Y es que para estos trabajadores las olas de calor pasan completamente desapercibidas. Yo realmente cuando me dicen qué calor ha hecho hoy, realmente no me doy cuenta. O sea, yo cuando hace mucho calor no me entero. Aseguran que los inviernos son bastante más complicados de llevar, pero hoy por hoy seguro que logran despertar la envidia de quienes soportan el calor a pie de calle.